Sí, claro, Tina, pero no ahora mismo, porque esto es hora de café. Hola, Nico. Kimmy, gracias por llamarme. Hola, Lauren. Sí, esto es... ¿Puedes ver? Estoy sudando, estoy brillante. Si me quito el filtro, me vas a ver que parezco un pastelito. Una empanada, una cuestión frita, como si me hubiesen agarrado la cara y le hubiesen metido en aceite. Esta mañana estaba fresquita. Mira, ya te voy a mostrar. I'm gonna show you guys. O sea, no se ve pues, o sea, pero estoy brillante. Estoy brillante. Hello, Giselle Naranja. Estoy brillante, me dejó el filtro para verme así con colorcito, aunque sea. Es que la única diferencia entre yo y el filtro es que el filtro me da color en los cachetes y sin el filtro estoy... parezco un muertico. Ya vas a ver, mira. Color, sin color. Color, sin color. Eso es todo. Si no es por el filtro, no tengo color en la cara. Por eso es que no es bonito ser blanca. En mi próxima vida voy a ser negra. Y voy a ser hombre, voy a ser un hombre negro. No cambien a lo bueno de estar... Te veo mejor sin color. ¿En serio? No, yo siento que me veo muy opaca. Como que... a ver, vamos a intentarlo de nuevo. Yo siento que me veo sin... O sea, me siento opaca. Como que no sé. Ay no, me siento muy opaca. Ay no, pero este está peor. Este sí es filtro a morir. Mejor me quedo con colorcito. Yo me veo... me siento opaca. Me veo opaca. Cuando no tengo color. Por eso mismo es que estoy aquí así con colorcito. Un poquito. Ya tú vas a ver, voy a hacer un live. ¿Cuándo va a ser? El 19. Con filtro todavía es medio rara. ¿En serio? No te creo. ¿En serio? A ver. Yo... yo siento que es lo mismo. Aquí estoy sin filtro. Lo único es que como que mis ojos se pierden. Como muy rojas de... Sí, exacto. Por eso digo colorcito. Para tener colorcito. ¿Tú sabes cuando yo no uso filtro? Cuando salgo. Porque cuando salgo yo me echo colorcito aquí en el ojo. Porque mi... Literal. Mi... Maquillaje se basa en... Echarme la máscara aquí. Para las pestañas. Un labial. Y... ¿Cómo se llama eso? Una crema que se llama como el protector solar. El skin care. El protector solar. Y la baby cream. Eso es todo. Sí, el rimel. O sea, yo me echo rimel. Y ya está. Entonces el 19 yo no voy a hacer la... O sea, sí voy a intentar hacer un live. Mientras esté comiendo. Porque yo voy a salir... Me voy a ir al... ¿Cómo se llama? Me voy a ir a la peluquería. Porque ese día voy a tener mi cambio de look. Espero que les guste mi cambio de look. Porque ni yo sé que me voy a hacer todavía. O sea, como que tengo el concepto, pero no el color. No sé si me entiendes. Entonces, ajá. Hay que esperar. A ver quién de mis amigos está conectado... No sé. Con quién hacer batalla. Voy a esperar. Si alguien de mis amigos me invita, acepto. Si no, no voy a hacer batalla. Voy a vivir con muchas mujeres que las conozco un poco mejor. Sí, ya veo. Yo les... Bueno, mi amor ya sabe porque yo les enseñé. You love me? Really? Why? Why? Conté. Y una de bueno, mi futura esposa. Ellos no están haciendo live ahorita. Están... No sé. No sé qué están haciendo. Pero no están haciendo live. Hello Perseus. Perseus. Eso es de la mitología, no? Prendí la luz del otro teléfono, pero ya estoy quedando como ciega. High graphic. Siento que voy a quitar la luz. Con luz o sin luz? Con luz o sin luz? Con luz? Sin luz? Con luz? Sin luz? O con luz? Vamos. Hi Jan. Hi Matt. What should we do? Con luz o sin luz? Con, ok. Con luz. Ay, este godo empezó otra vez. Mira, yo voy a cambiar el godo y lo voy a colocar en otra vaina. Porque eso del money gun y la cuestión de la cabeza... Vamos a colocar... Qué colocó? Yo nunca colocó un glucose. Qué colocó? Mira, yo estoy tomando café. Yo creo que me voy a colocar café. A la vergación, tiktok. El tiktok es que 827. Cómo cambio yo el... El... Customize? Ok, aquí. Vamos a poner 200 helados. Helados no, café. 200 café nada más. Porque el tiktok es que 827. Puedes hablar de galoponte? Ah, no me gustó más. Ay Dios, qué tiza. Mira, tengo que hacer el video de los regalos que tú me mandaste. En los videos de los regalos que me mandaste. Para... Etiquetarte. Clark! Oh, my goodness. Oh, my God. The stars. It's because it's raining, right? I know. It's because of the rain. Ah, wait. Screenshot, screenshot. Ya le tomé screenshot. Gracias, Josh. Josh a mundo a la quincena, Josh. No, perdón, la semana. Allá va. Aquí, aquí, aquí. Le tomé screenshot. En 88. Ahí no va por ciento y pico. Ya va. Otra vez. Hola, hello, Clark. Mmm. Ya la tomé. En 111. Ay, 111. Ese es el número de la suerte. Ah, no? Conte, conte, conte. Conte, guys. Conte. Indie. Pero, gusto. Tómalo. Porque... Hello, J. I will never give up. I will never give up. Don't worry. I will never give up. Uh, because I'm living in the Philippines, guys. Lexio. Ay, mira, ya me bajaron en la categoría del 60 y... ¿A dónde voy? Ah, no. Ya volví a subir. Estoy en el 58 otra vez. Ay, Dios. Qué risa. No, pero ya le tomé el screenshot esta mañana de que estábamos en la categoría. En los primeros de los 50. O sea, en los primeros 50. Ahí estaba. Gracias, Josh, por mis cafés. ¿Saben qué voy a hacer? A partir de ahora, cada vez que alguien me envíe rosas o... O cafés o... O los regalitos que no aparecen en grande en las grabaciones. Los voy a tomar captura y los voy a publicar en captura. ¡Completo! ¡Ay, ya casi completamos el círculo! 50%. 50%. Josh, ¿no te duele el dedo? No sé qué es peor. Si tap tap la pantalla o... Cuando te tienes que enviar muchos regalos de esos de una moneda. ¿Sólo los que hemos roto? Sí. ¿Sólo los que hemos roto? Sí. Yo te dije... ¿Sólo los que hemos roto? ¿Sólo los que hemos roto? No te duele el dedo. ¿Sólo los que hemos roto? El pobre Josh está casi que... ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No te duele la pata! ¡No me hagan cuenta! ¡No, Dios mío! ¡55! Vamos mejorando Espérate, ¿cómo es que es 55?